Morelos produjo este 2014 8 millones de plantas de Nochebuena. Dicha planta se produce en varios municipios de la entidad como Cuernavaca, Jutepec, Xochitlpec, Tlaquiltenango, Emiliano Zapata, entre otros. Entre las variedades producidas destacan Freedom y Sovjip y los tamaños van desde escritorio, de 4 a 7 pulgadas, hasta macetones. A través de los códices valeriano y florentino, se sabe que la Nochebuena es una planta que desde la época prehispánica se utilizaba en Morelos como parte de las ofrendas o altares. Uno de los primeros consumidores de esta planta fuera de Morelos es Xochimilco, en la Ciudad de México. Con información e imágenes de Enrique Tejeda, corresponsal Notimex. Entonces, creen que vigilan chupero este año.